Amigos, buenos días. Nos encontramos hoy con Felipe de Jesús Cantu. Usted sabe que él es el candidato panista que había ganado el primero de julio las elecciones de la alcaldía de aquí de Monterrey, Nuevo León. Y pues debido a una impugnación, el Tribunal Estatal Electoral le dio el triunfo a Adrián de la Garza. Pero esto no ha impedido que Felipe de Jesús Cantu, quien ya fue alcalde de Monterrey, pues esté en su lucha, esa lucha que empezó exactamente hace un mes. Justamente se está cumpliendo en este momento, entre 10 y 11 de la mañana nos instalamos, el día 18 de agosto, hoy 18 de septiembre cumplimos exactamente un mes de estar aquí y un mes y un día de que se dio el fallo ilegal, que nosotros tachamos de ilegal porque tomó argumentos que no eran válidos para eliminar miles de votos de cientos de casillas que no estamos de acuerdo y que eso es lo que nos tiene aquí. ¿Cómo ha sido este mes, Felipe? Pues ha sido un mes muy atípico en todos los sentidos. Noches duermo aquí, noches duermo en mi casa. Otras días hay enseñanzas, ha sido muy ilustrativo. Hoy justamente tuvimos un día muy empatado, hubo una parvada de patos aquí alrededor de Palacio y estuvieron los de Protección Civil tratando de atraparlos. Atraparon a los pequeñitos, a los polluelos de pato, pero no lograron captar a la pata. Entonces ahí andan todavía tratando de obtenerlo. Bueno, como eso también nos hemos encontrado noches de muchísimo calor. Ya septiembre ya no es el gran calor que solíamos tener en agosto en la canícula cuando comenzamos. Pero de todo esto hay un intenso calor humano, una voluntad férrea de muchas personas que vienen, que se quedan en horarios extendidos, que pasan la noche aquí, que tienen una charla de problemas suyos, de problemas sociales. Ha sido una audiencia pública constante, lo que nos lleva a concluir que no estamos equivocados. El gobierno tiene que estar cerca de la gente para entender su problemática. Y la mayor lección que me da este mes es justamente que hemos tenido una reacción en cadena de mucha gente que viene no solamente el municipio de Monterrey, sino de otros municipios a manifestar apoyo. Algunos simplemente vienen y se registran en el libro como apoyadores. Otros vienen muy molestos con la situación de que se haya anulado su voto o de que se haya anulado el voto de la casilla de todos sus vecinos. Y en otros casos hemos visto también una muy encarecida petición de que no abandonemos esta lucha. La gente se siente identificada, lo manifiesta de algún modo. Aquí para nosotros la cantidad de personas que nos saluda nos alienta para seguir adelante y así vamos a seguir. Mucha mezcla, es un mosaico de la representación de la gente. Vienen muchachos, vienen señoras. Hay casos típicos, brutales, que vienen cuando salen del trabajo, luego se van a su casa. Están aquí dos, tres, cinco horas. Hay gente que viene a acompañar el plantón durante la noche. Eso ha sido muy alentador, el ver que hay la decisión de continuar y el espíritu para seguir adelante. Y sobre todo el símbolo que es, no nos dejaremos. ¿Les pagas? No, eso es lo mejor de todo esto. Que no hay un pago y vienen aquí a manifestar voluntariamente su determinación a favor de la justicia. ¿No has hecho un plantón anteriormente por alguna circunstancia? Sí, sí habíamos hecho plantones en algunos encabezados por mí, otros encabezados por otras personas a las que yo ayudaba. Pero de esto no es una novedad. Lo que sí es que hace más de 30 años que no pasaban cosas así en nuestro estado. Y ahora que se ha presentado de nueva forma este fraude electoral, que en este caso hecho por dos magistrados, para nosotros ha sido la enseñanza de que no debes bajar la guardia nunca, de que debes mantenerte activo, presionando y alzando la voz para que la gente reaccione y nos dé su propia retroalimentación. Que Jesús Hinojosa, pues exactamente, al mes también, pues ya el fallo se lo dieron a él, ¿no? También en un esquema de impugnación. Sí, un 19 de septiembre le dieron el fallo justamente a Jesús Hinojosa. O sea, mañana. Sí. No controlamos el calendario del tribunal, ellos tienen su propio tiempo y esperamos que sea lo más pronto posible, pero depende definitivamente de ellos el momento en el que lo hagan. El límite que tienen es el 30 de octubre, así que nos armamos de paciencia, esperamos y esperamos la justicia. ¿Qué significa la barba, Felipe? Bueno, la última vez que me rasuré fue precisamente el día que nos instalamos, el día 18 de agosto. Y para mí ha sido una señal de recordar todos los días que el tiempo no detiene su marcha y esto sigue. Y por lo mismo tenemos que manifestarlo de algún modo y también es una manifestación. ¿Y has dormido bien? ¿Comido? ¿Has bajado de peso? No, no he bajado de peso, me he mantenido en 67 kilos, ahí ando, subo 100 gramos, bajo 200, subo 250, pero he estado en 67 kilos y no es muy lejano el peso que normalmente tengo, creo en la justicia. La justicia electoral. El tiempo pone a cada quien en su lugar y los tiempos de Dios son perfectos, cuando haya de llegar, va a llegar, pero estoy seguro que va a llegar porque cada uno de los argumentos jurídicos presentados representa la razón que tiene la sociedad para elegir a su gobernante. ¿Pero creíste en la justicia del Tribunal Estatal Electoral y no fue así? Si no fue justo el Tribunal Estatal Electoral y sin embargo sigo pensando que las instituciones tienen un papel y es de respetarse que lo hagan. Yo creo que se equivocaron, solo ellos saben, solo en su cabeza está por qué lo hicieron, pero yo apelo a la dignidad del Poder Judicial en su Tribunal Federal Electoral y estoy seguro de que atenderán la necesidad de un pueblo que quiere elegir libremente a sus gobernantes y que si lo hace hoy lo podrá hacer siempre, pero por el contrario, si hoy se presenta que esta anomalía se confirme, entonces habrá una baja en el espíritu de ir a votar, en el espíritu de elegir a gobernantes y por supuesto reduce sustancialmente la confianza en las instituciones. No es lo que creo que va a pasar, yo creo que va a reconsiderarse y vamos a tener en el caso de Monterrey, justicia. Estoy 100% seguro porque los elementos presentados son bastante fuertes y cuando el PRI presentó su impugnación era muy débil la presentación, pero esos dos magistrados la fortalecieron tomando criterios que ni siquiera habían sido presentados por el PRI. En este caso hay cosas muy puntuales, esa es la gran diferencia entre la primera y la segunda instancia. El Tribunal Estatal Electoral decidió cosas al vapor y acá no pueden hacer eso, tienen que ver cuáles fueron las impugnaciones, cuáles fueron las anulaciones y cuáles son los argumentos para eliminar esas impugnaciones. Por tanto, creo que en ese diferencial encontraremos el concepto de justicia que estamos buscando, que le respeten a cada quien el voto que emitió libremente. ¿Aquí no hay de negociación? ¿El PAN para Monterrey, para el panista y Guadalupe para los PRIistas? Pues es que no hay manera, independientemente de que yo no conozco los detalles de la cuestión jurídica de Guadalupe, sí tengo la certeza de Monterrey, pero me parece que las condiciones son idénticas, es decir, tienen que ser respetados en ambos municipios, eso es lo que yo creo que va a ocurrir. No veo cómo, ¿qué se puede negociar a cambio de qué? O sea, ¿negociar perder? O sea, decir, voy a entregar esto a cambio de qué, no creo que eso ocurra. He oído muchas veces esto, pero la pregunta aquí sería, ¿qué gana el PAN perdiendo? No, no gana nada. Creo que para el PAN lo más importante es tener la mayor cantidad de municipios posible, la mayor cantidad de diputados posible y asegurarnos de que tengamos un país más competitivo en todo, en lo electoral y en general en las condiciones de vida de las personas. Si uno de esos escenarios es que le ratifiquen al PRIista el triunfo que le dio, ¿es una desilusión de ti hacia las autoridades? Mira, no es un escenario que yo tengo contemplado, estoy 100% seguro. Mira, sería una aberración jurídica, yo creo que no, los magistrados tienen un prestigio que cuidar, tienen una carrera que cuidar, son jóvenes, ni siquiera son que estén a punto del retiro y que ya estén pensando en que después de mí el diluvio, no, realmente creo que ellos tienen una carrera por delante que van a cuidar simplemente haciendo lo correcto, porque es tan burdo lo que se hizo en el tribunal estatal, que es muy fácil detectarlo y además muy fácil contradecirlo, porque los argumentos están muy vívidos. ¿Ya viste desde el video que sacó el alcalde junto a los ciudadanos por haberle apuntado? Él está luchando en la mesa por algo que no pudo conseguir en las urnas. ¿Está adelantando? Yo creo que se adelantó un chorro, pero él tiene derecho a expresar lo que quiera, yo creo en la libre expresión y creo que todos tenemos derecho a decir lo que queramos. De eso a que sea verdad, en su caso no lo es, y no lo es porque la mayoría de los votos lo obtuvimos nosotros y él lo que pidió fue anular votos para poder él tener mayoría, eso no es ni justo ni correcto. De Monterrey, informándole a la gente que le anularon su casilla, ¿qué te dice la gente? Bueno, lo que hemos estado haciendo es visitando zonas de colonias en las cuales la tarea para nosotros es concientizar. Para nuestra sorpresa es muchísima la gente que no sabe por qué le anularon el voto, algunos ni siquiera saben que su voto fue anulado y se están dando cuenta conforme vamos avanzando en ello. Entonces prácticamente cada tercer día salimos a diferentes colonias y a diferentes zonas de la ciudad, entregamos volantes, bandereamos, en algunos casos cuando el lugar lo permite, cuando son semáforos, les comentamos por qué estamos en la lucha, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y recibimos mucha solidaridad. Hemos estado en las zonas más afectadas, la zona sur, country, las torres, Garzazada, carretera nacional, en toda esa zona hemos estado ya, que es una de las más afectadas. Y otras es en la zona cumbres, prácticamente todas las colonias que se llaman cumbres, cumbres San Agustín, cumbres Elite, cumbres Tercer Sector, entre otras, fueron anulados sus votos, San Jorge, Valle de Enfonavit, etc. Son lugares que hay una gran queja, una molestia grave, porque consideran que no hubo irregularidades y no las hubo. Lo que señalan es que si el recibo no tenía la hora y que si el segundo apellido del presidente de la casilla, pues en realidad son excusas que ellos han buscado para tratar de obtener un triunfo que no obtuvieron en las urnas. ¿Qué tanto ayuda el que vengan gobernadores, senadores, diputados, a darte el apoyo o estás en la disyuntiva de que estás esperando una resolución? Bueno, ayuda en varios sentidos. La primera, en que le da valor nacional al concepto. Nosotros no estamos luchando por el triunfo de Felipe o del PAN. Estamos luchando porque se respete un derecho, el derecho a elegir a tus gobernantes. Y en ese sentido, el que venga gente de otros estados contribuye a lo mismo, porque a ellos les podría pasar. Y seguramente querrían que otras personas de otros estados también apoyaran. Entonces, tiene la perspectiva conceptual y la de fondo. En el fondo de las cosas, nosotros creemos que se tiene que brindar una solidaridad a aquel que ha sido pejado. Y en este caso, la solidaridad, repito, no es personal y no es partidista. Es un apoyo a la sociedad que tiene hoy y debe seguir teniendo el derecho a votar. ¿Tienes aquí en el estado? Sí, hemos tenido muy buena solidaridad, tanto del partido como de dirigentes de otros partidos políticos. Y ha habido también visitas de personas que, sin haber votado por nosotros, sí ha presentado una solidaridad de lo que ellos creen que fue un error o una lastimadura, o una afectación o una agresión, dependiendo, cada quien lo ve diferente. ¿Mauro no desestabiliza en cuanto a la unión que había? No, de ninguna manera. Iván ha estado aquí con nosotros, ha venido a apoyar, se ha quedado horas con nosotros cuando ha venido. Yo creo que eso no cambia. Repito, es una cuestión institucional y no una cuestión personal. Ahorita que hablamos de apoyo, viste la fotografía donde se hacía un comparativo, estabas tú sentado en una silla y al otro lado estabas tú con mucha gente en campaña, me imagino la foto, decía, cuando estás en la peda y cuando estás en los pedos, algo así decía la foto. Sí la vi, sí la vi. Fue un poco hilarante, pero sobre todo es ilustrativo de las condiciones que se presentan. A mí me gusta mucho encontrar la solidaridad y la hemos encontrado de muchas maneras. Igual el que toca el claxon, como ha sucedido en estos momentos, que el que te manda una bendición o el que reza por ti en su fuero interior, todo eso te ayuda. ¿Cómo toman los memes? ¿Qué te dicen? Ah, pues dicen muchas cosas. Yo recuerdo uno que refleja mucho lo que ocurrió el primero de julio. Ese meme decía, el PRI acude a la Profeco a reclamar que no le dieron lo que pagó. O sea, los votos. Ese creo que refleja mucho el estilo de campaña que hizo el Partido Revolucionario Institucional y Adrián de la Garza. ¿Qué sigue en estos días? Pues lo que sigue es el plantón. Nosotros seguimos en esto, seguimos concientizando, seguimos presentándonos en diferentes lugares del municipio y pretendemos sobre todo que esa conciencia tenga consecuencias, que todos luchemos por nuestros derechos y que lo hagamos con la firmeza de convicción de que vamos a lograr algo. Y en el caso nuestro esperamos que cuando llegue la resolución no sea para festejar de ninguna manera, sea para conmemorar la resolución que quita un agravio a la ciudadanía y no es motivo de una celebración o lecciones de parte del pueblo y si se equivoca o no, pues es el propio pueblo el que tiene que determinarlo. Me parece que sí hay lecciones específicas para nosotros. Hubo una revaloración del Partido Acción Nacional después del 2015, precisamente por haber visto un gobierno que no fue lo que se prometió y eso mismo ocurrió en Monterrey y el PRI obtiene 30 mil, 38 mil votos menos que hace tres años en Monterrey. En cambio nosotros subimos el número de votos a 154 mil. Por supuesto que la gente cambia de opinión y puede castigar a unos una vez y premiarlos en la otra y eso es lo que ocurrió en Monterrey. Hubo un reconocimiento a nuestra lucha y hubo un castigo a quienes no lo hicieron bien en el gobierno. ¿Encuentras alguna diferencia en el proceso electoral pasado donde tú saliste como alcalde a este? La gran diferencia es que en aquel tiempo habíamos dos candidatos, el del PRI y el del PAN. Hoy hubo 10 candidatos, muchos de ellos incentivados por el propio PRI para pulverizar la oposición. El 72% de los regiomontanos votamos para que cambiara, para que no fuera el PRI el que siguiera en el gobierno y eso hace que también tengamos la solidaridad de aquellos que aunque no votaron por nosotros sí querían echar fuera al PRI. Me apoyan, me apoyan, vienen aquí a visitarme, saben que le dedico más tiempo a esto que debería, pero también están conscientes de que se trata de una lucha por la justicia. ¿Hay sacrificios, no? Sí, ellos lo viven así, pero estoy muy contento y muy orgulloso de que han sabido aquilatarlo y que saben apoyarlo a la distancia. Algunos, otros participan, alguno de ellos anda en las manifestaciones que hacemos muy activo, otros vienen simplemente a la solidaridad. Creo que también es una lección para ellos de que cuando tienes algo por qué luchar, lo peor que puedes hacer es cruzarte de brazos. Tú llevas un plantón muy diferente a Guadalupe, de Guadalupe es más ruidoso, o sea, hace más cosas y tú es más tranquilo. ¿Por qué? Bueno, nuestro concepto de paz tiene que ver con ello. Estamos haciendo actividades estrictamente pacíficas, no interrumpimos el tráfico, no molestamos a los vecinos. Aquí nos divertimos, en las noches siempre tenemos a alguien que viene a tocar guitarra o el saxofón, hay quienes vienen a hacer actividades para niños, hay quienes vienen a gritar porras, hay quienes traen alimentos. Ha sido, yo creo que bastante buena en ese sentido, muy divertida en otros sentidos. Lo que sí te puedo decir es que no la estamos padeciendo. Yo he aprendido a disfrutar todos estos momentos y para nosotros ha sido muy aleccionado. Pero sobre todo, lo que más me deja es que la cercanía con la gente, el estar aquí a que cualquiera pueda venir a verte, es lo que debe hacer el alcalde y es lo que voy a hacer. ¿Qué le dices a los regios? Hoy que estás cumpliendo un mes y estás en la espera de la sentencia. Que la perseverancia es una de las grandes cualidades de las que podemos hacer gala a los regiomontanos. Un lugar como este, que es la boca del desierto, es donde inicia el desierto, ha podido salir adelante la sociedad. Cada escuela que tenemos, cada iglesia, cada centro social, ha sido creado por alguien para beneficio de personas a las que no conocen. Los pavimentos, las aguas, los drenajes, los que los hemos hecho lo hicimos pensando en que a lo mejor no volvíamos a esa colonia nunca en la vida, pero que se puede hacer que perdure la calidad de vida. Eso es en lo que me gusta fijarme, de que hay mucha gente buena en esta ciudad que hace cosas para los demás, independientemente de cuáles sean sus aspiraciones personales o familiares, sus necesidades, etc. Y de ahí se deriva la consecuencia lógica. Que tengamos un mejor nivel de vida a todos depende también de esa actitud. Perseverancia creo que sería el valor que me gustaría resaltar de lo que hemos obtenido acá.